En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo la santadura de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Santa Misa de los peregrinos que vienen de Estados Unidos, le damos la más cordial bienvenida a la Catedral de Paraná. Sean bienvenidos a esta celebración heroística, sean bienvenidos a esta Santa Misa. Y pongámonos a participar de esta celebración, dándole gracias a Dios, que nos regala la vida y nos dan la oportunidad de estar aquí. Para celebrar dignamente estos sagrados consejos, cerremos nuestros ojos un momento, y vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestra paz. Repentidos de nuestros pecados, llegamos a Dios. Yo, con Dios, de Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, para la obra de Dios, por mi culpa, por mi culpa, por mi maldito. Por eso ruego a la Santa María, siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que ejercerán por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónenos el solo pecado, Señor Gero, en la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de lo que te explica, y a quienes reviviste es por la sangre derramada de tu Hijo, concede el vivir para ti, y que pueda gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo en vivo, que vivireina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la boda de sentarse, por favor. Vamos a escuchar ahora, con mucha atención, la palabra de Dios. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros. Los hijos resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios que alabamos Señor. Al Salmo responderemos todos. Jesucristo es el Rey de las naciones. ¡Aleluya! El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su Ciudad Santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Todos Jesucristo es el Rey de las naciones. ¡Aleluya! Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las naciones. ¡Aleluya! Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. ¡Aleluya! Amén. 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 El Señor este con ustedes y amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo sé lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes y ya saben el camino para llegar el lugar a donde voy. Entonces, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Digan todos, ven Espíritu y llena nuestros corazones de luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los vivientes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan la oportunidad de sentarse, por favor. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. En este Evangelio vamos a meditar San Juan 14, 1. Vamos a compartir un poquito el Evangelio de San Juan. ¿Parejeron la Biblia o no? A ver, peregrinos, muérense de la Biblia, la gente aquí del pueblo, de las comunidades. Estamos en Puebla, que iglesia más hermosa, que iglesia más bonita, y que gente más amada. Amado, señor, muy bien, Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Yo no sé si usted ha pasado algún día por la muerte de algún familiar, o sea, de la muerte de algún familiar. ¿Y qué es lo primero que uno pierde cuando un familiar se muere? La paz. ¿Sí o no? Pierde la tranquilidad, se preocupa, se angustia, se desespera. ¿Quién no? Cualquiera. San Juan 14, 1 y siguiente. Dice la palabra de Dios que ante la muerte de un ser querido no debemos angustiar, no debemos perderlo. debemos nosotros aprender a confiar. A veces la gente me llama llorando y me dice, padre, se murió un familiar, eso es culpa de Dios. Dios, ¿por qué se lo quitó? Dios, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué tenía que llevárselo? Era un niño, ahí estaba naciendo. Llegó una señora a la parroquia con el niño de brazos muertos. Padre, bautíceme a mi hijo. Mi hijo tenía como un año, grande, y señora, usted no le dio tiempo otro día para hoy. No, padre, yo quiero que usted lo bautice. Yo no puedo bautizar a mi hijo. Se bautizan a las personas que están ahí. Entonces, la señora después oraba. Eso es culpa de Dios. Mi niño, ¿qué culpa tenía? Mi niño estaba pequeño, se murió. ¿Y cuánto duele la muerte de un niño? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Una persona adulta? Pues también duele, pero es una persona que ya ha vivido. Pero un niño, un joven. Ver la muerte de una persona, o sea, ¿qué debemos hacer nosotros cuando muere algún familiar? ¿En quién debemos colocar nuestra esperanza? ¿En quién debemos confiar? No con mis palabras, con la palabra de Dios. Miren cómo dice San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 14, versículo 1 y 5. Oído al tambor, paren la oreja, los peregrinos que trajeron la Biblia, busquen la Biblia y van a ir. Vamos a pintar la palabra porque si usted no le ha tocado, algún día le va a tocar. y cuando le toque va a ser bien difícil si usted no sabe qué hacer. Presta atención. No se turben. Crean en Dios. Primero, no se turben. No pierden. La paz. Cuando una persona confía en Dios y cree en Dios, créanme. Sabe que murió el familiar. Sabe que está difunto. Pero dice, mi fe me enseña que esta persona un día va a resucitar. Cuando ustedes y yo tenemos fe en Dios, aunque vengan pruebas como la muerte de un familiar, confiamos totalmente en Dios, aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir, sabemos que Dios existe y que un día le va a entregar cuenta de Dios. Pero una persona que no cree en Dios se desespera, se angustia, grita, pierde la paz. A mí me ha tocado estar en Venezuela hacemos los funerales como presenten. Llevan el difunto a la iglesia. Y lastimosamente los que más chillan, los que más berrean, los que más gritan, los que más hacen espectáculo son los que se cortaron a mal. Son los que se portaron más grosero con ese familiar. Son los que le quedaron un reencargo de conciencia. Son los que menos fueron a misa. Son los que menos fueron a la iglesia. Y la persona que más van a la iglesia y más van a la misa son los que están más tranquilos. No se turbe, crean en Dios. Oigan. Y crean también en mí. Pero no solamente debemos creer en Dios. También debemos creer en Jesucristo. En Jesucristo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, la vida cambia. ¿Por qué debemos tener fe en Dios? ¿Y por qué debemos tener fe en Cristo? Y para dónde van nuestros familiares juntos. Presten atención. Miren tan bonito como lo dice Jesucristo. Oigan. En la casa de mi padre En la casa de mi padre ¿Qué hay allá? Hay muchas habitaciones. Hay muchas habitaciones. Hay un lugar para cada persona. Pero ya va. Abro un parejo. Si usted se porta bien, allá tiene un lugar. Pero si usted se porta mal, acuérdense lo que dice Mateo 25 31 en adelante. A las cabras le diré vaya malditos al pueblo. ¿Cómo está portando usted? Bien. Entonces no pierda la paz. ¿Sabe cuándo nos debemos preocupar y sentirnos afligidos y tristes? Cuando se muere el más borracho de la familia que nunca fue a la muerte. Cuando se muere el más logómano de la familia que nunca se convirtió. Cuando se muere el ladrón de la familia que nunca cambió. Cuando se muere el más chismoso que nunca tuvo por política. Ahí se daba un preocupante. ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuándo cambió? Llegaba una señora y decía en la parroquia padre padre se murió mi hijo. Venga para que le haga la misa. ¿La misa es a las 10 de la mañana? Sí señora. Yo le hago la misa después de que regrese del campo. Tengo una misa la misa está esperando. O se la hago antes o después. No padre tiene que ser a las 10 porque las funerarias yo se la hago para mí. Soy uno solo. No puedo. Regreso. Pues no. ¿Saben quién era? El borracho del pueblo. Y la mamá desesperaba para que el padre le hiciera la misa. Nunca lo miraba en misa. Nunca lo miré en la iglesia. Y la familia brava conmigo con el padre porque yo no pude a la hora que ellos quisieron hacerle la misa. No me invitaron antes. Estaba un momento antes de salir al campo a hacer la misa y llegaron y que se pusieron bravos con el padre. Y en el entierro que Dios lo saque de pena lo lleve de acá. Que no se preocupen cuando muere una persona que va a la iglesia que se confiesa que le va a entregar cuenta a Dios. Pero cuando muere uno que ni fe tenía que ni creía en Dios que ni creía en Cristo que ni iba a misa ni se confesaba ahí sí debemos preocuparnos. Pero si su familiar fue una persona de fe fue creyente una persona que se asentó a la iglesia confía en Dios. Y cuánta gente cree dicen es que yo me voy a convertir como el buen ladrón. ¿Cuál buen ladrón? El que estaba al lado de Cristo y el ladrón al lado de Cristo se convirtió a última hora. Sí, sin vergüenza. ¿Quién es usted que le van a dar la oportunidad de convertirse? Ese ladrón ni conocía a Cristo se conoció a Jesús y Jesús lo recibió de inmediato. Usted conoce a Cristo sabe que tenía que ir a la misa sabe las cosas de Dios, ¿no? Cierra el paréntesis. En la casa de mi padre hay muchas hay muchas habitaciones de no ser así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Ah, dice Jesucristo que nos va a preparar un lugar. ¿Para qué? Oiga. Y después de ir a prepararles un lugar después de que nos prepare el lugar escuchen volveré va a volver. Ustedes han escuchado de la segunda venida de Jesucristo ¿sí o no? La pronuncia ¿lo han escuchado? Bueno, Cristo va a volver ¿para qué va a volver? Para tomarlos conmigo Para tomarlos conmigo Para que donde yo esté estén también ustedes. Eso es lo que se llama la vida levanten la mano los que quieren ir para el cielo Yo, Padre, déjenla arriba los que quieren morir Venga para acá no nos volteemos Queremos la vida eterna ¿sí o no? Pero no nos queremos morir Queremos el cielo ¿sí o no? Pero con nuestras sombras decimos lo contrario que hay gente que no hay casa que vive en concubinato que vive en borrachera en alcohol en droga que no quiere ir para el cielo pero la vida va para la quinta paila y no se acumula Jesús quiere llevarnos al cielo San Pablo San Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 vamos a buscarla sin perder la que tenemos San Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 llega a decir algo muy bonito cuando nosotros no estemos vivos nos muramos segunda de Corintios 5 1 Dios nos tiene en el cielo un lugar preparado escuchando los testimonios de los peregrinos andamos en el bus escuchando los testimonios dice la gente no me arrepiento de haber venido y no me arrepiento de haber gastado el dinero en la peregrinación porque cuando uno se muere lo único que se lleva es esto San Pablo dice que en esta tierra estamos de pasajeros estamos de paso vamos caminando somos peregrinos que en algún momento le tiramos la pata nos morimos y cuando nos toque morir tenemos una patria en el cielo pero no solo eso sino que tenemos un lugar preparado por Dios un edificio como dijo Jesús una casa en la casa de mi padre para todos hay lugar el problema es que hay que buscarlo escuchen como lo dice segunda de Corintios cinco uno para en la oreja oído al tambor sabemos que si nuestra casa terrena o mejor dicho mejor dicho nuestra tienda de campaña nuestro cuerpo nuestro la manera de manifestarnos al otro nuestro cuerpo sabemos que si nuestro cuerpo oigan llega a desmontarse ya no morimos y se muere ya no llega la hora de la muerte ya nuestro cuerpo muere sabemos que la vida no se acaba aquí que la vida continúa con Cristo que la vida continúa en la resurrección que la vida presente es momentánea dice el Salmo el hombre dura 70 años el más robusto llega hasta los 80 la mayor parte de su vida son fatiga inútil años que pasan a prisa y vuelan el día que nos toque morir sabemos que cuando nuestra tienda de campaña se devorone nos muramos que oigan para en la oreja que va a pasar Dios quien Dios Dios no se turbe vuestro corazón crean en Dios y crean en mí en la casa de mi padre dice Jesús hay muchas habitaciones cuando ustedes y yo nuestra tienda se desmorone Dios nos tiene reservado que 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 oiga 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 que nos ha preparado Dios que un edificio no levantado por mano de hombres una casa para siempre en los cielos entonces dice la Biblia que hay una casita en el cielo esperándonos que hay una casita en el cielo esperando el momento que usted se muera para irle a entregar cuentas a Dios y si se portó bien siga adelante y si se portó mal el diablo también hizo una casa ustedes sabían que existe el infierno o no sabían hay una casa para los que creyeron en Cristo hicieron las cosas como Cristo mandó pero también hay una casa para aquellos que hicieron las cosas mal hay una casa dice Jesucristo el siervo que conociendo la voluntad de su amo haya hecho lo malo se le darán muchos azotes pero el siervo que sin conocerla la hizo recibirá pocos conocen ustedes la voluntad de Dios si o no conocen ustedes por ejemplo lo que dice San Juan 20 23 que hay que confesarse si o no si conocen ustedes lo que dice por ejemplo Mateo 19 5 que hay que casarse si o no conocen ustedes que hay que recibir la sagrada comunión Juan 6 54 si o no ustedes conocen que sus hijos tienen que bautizarse Hechos 2 38 si o no ustedes conocen que Cristo dejó una iglesia la iglesia católica Mateo 16 18 si o no ustedes conocen y saben que los domingos hay que irle a dar la gloria a Dios en la iglesia como dice Pecho 3 20 si o no saben ustedes que deben amar al prójimo saben ustedes lo que dice Gálatas 5 19 que los borrachos los chismosos los fanfarrones los mentirosos los brujeros los habladores los criticones suma y sigue no van para el cielo lo saben si o no a ver como están por tanto sabemos que si nuestra tienda de campaña se devorona Dios nos tiene un edificio no preparado por manos humanas una casa en el cielo quieren ir a esa casa quieren encontrarse con Dios un día quieren llegar a esa promesa que nos hizo Jesucristo en la casa de mi padre hay muchas habitaciones bueno empieza a portarse bien empieza a buscar a Cristo y tenga cuidado cuando muere una persona en pecado mortal ore por esa persona también existe el purgatorio Mateo 5 25 búsquelo un momentico a ver si es Mateo 5 25 el purgatorio donde el alma debe pagar hasta la última consecuencia hasta la última consecuencia de lo que hizo y ese purgatorio es donde nosotros vamos a purificar nuestras penas y para quien es el purgatorio para aquellas personas que cometieron algún delito que cometieron algún pecado venían se arrepintieron nunca se confesaron y entonces existe el purgatorio también para porque al cielo no entra nada manchado para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de purificar nuestra alma miren como lo dice Mateo 5 25 trata de llegar a un acuerdo con tu adversario oigan trata de llegar a un acuerdo con tu adversario escuchen como lo dibuja Jesucristo mientras van todavía de camino al juicio cuando vayamos al juicio en la vida que somos peregrinos trata de confesarte trata de llegar a un acuerdo con Dios que tú te pusiste con él de adversario ustedes sabían que cada vez que pecamos nos volvemos adversarios de Dios enemigos de Dios rechazamos a Dios le decimos a Dios ¿se acuerdan a Adán y Eva o no? ¿cómo se volvieron adversarios a Adán y Eva? desobedecieron lo desobedecieron Dios le dijo Dios le dijo mire Adán mire Eva coman de todos los frutos que hay en el jardín pero este que está aquí no lo pruebe se apareció el diablo ¿se acuerdan de Génesis 3? ¿se acuerdan? ¿o no se acuerdan? sí se apareció el diablo y le digo Eva mentira Dios sabe que si prueba de eso serán como dioses y la mujer dejando la palabra de Dios que le dijo no coma brío el fruto apetecible se lo comió pero no solamente lo comió ¿a quién le dio? a su marido a su esposo lo Dios comieron se volvieron adversarios de Dios entonces la palabra de Dios dice trata de llegar a un acuerdo con aquel con el que usted se ha vuelto adversario o enemigo que es Dios porque usted siendo hijo de Dios cuando desobedece se hace adversario de él si usted no llega a un acuerdo y para ese acuerdo Jesús dejó la confesión a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados si usted no llega a llegar a un acuerdo no se confiesa de algún pecado que le quedó por pena por vergüenza miren lo que pasa ¿o prefieres que te entregue al juez vas a ir al juez y el juez a los guardias el juez te va a entregar a los guardias que te encerrarán en la cárcel eso es lo que se llama purgatorio la iglesia católica lo llama purgatorio o cárcel del alma el juez te entregará al policía y el policía te meterá en la cárcel y miren que de esa cárcel si se puede salir en verdad te digo no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo eso es lo que la iglesia llama purgatorio el lugar donde el alma paga hasta el último centavo es decir purga purifica las penas que ha hecho las cosas malas que ha realizado tenemos la primera realidad que Dios nos presenta que es el cielo y Jesús lo dijo en la casa de mi padre hay muchas habitaciones busque Mateo 5 30 Mateo 25 31 un poquito más adelante donde dice vayan malditos al fuego a las ovejas no recuerdo la cita pero ahí está en Mateo 25 tenemos la segunda realidad que dice en Mateo 5 25 es el purgatorio del cual nosotros podemos salir hasta pagar el último centavo y tenemos otra realidad que se llama el infierno oigan del infierno nadie sale del infierno nadie sale se acuerdan de ustedes del pobre Lázaro y el rico Eculón estando en el lugar de tormentos le dijo padre Abraham dígale a Lázaro que venga y yo no ni para allá ni para acá pueden pasar usted se queda ahí de ahí no sale entonces el infierno es lo que se llama la condenación que podemos llegar allá si no buscamos a Dios ¿qué versículo es? Mateo 25 31 en adelante pero más adelante más adelante más adelante déjenme buscarlo un momentico aquí donde le dice en verdad justo Señor dirá después dirá después a los que estén a la izquierda malditos aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles repítalo repítalo para que vea que sí existe a los de la izquierda a los que no le dieron de comer no dieron de beber no se acordaron del prójimo se portaron mal ¿qué le dirá el Señor? malditos y que en qué consiste la maldición escuchen en qué consiste la maldición aléjense de mí ¿en qué consiste la maldición? aléjense en que estaremos lejos ¿de quién? de Jesucristo de Dios esa es la maldición la maldición del hombre de caer en el infierno es que estará lejos de Dios y es donde se lamentará y vivirá de esta manera con el diablo y sus ángeles aléjense de mí malditos ¿a dónde? y vayan al fuego eterno ¿cómo se llama ese fuego eterno? infierno realidades escatológicas en la iglesia que ustedes y yo podemos llegar al cielo al purgatorio o al infierno si no buscamos los caminos de Dios malditos aléjense de mí al infierno al fuego eterno ¿y para quién es ese fuego? ¿para quién es el infierno? oigan ¿qué ha sido preparado para el diablo? para el diablo y para sus ángeles y para los diablitos ¿usted no ha visto que hay gente que vive la vida como diablitos? que vive la vida de cualquier manera que por más ¿usted no ha visto que hay gente que rechaza la palabra de Dios y cuando le habla de la palabra de Dios se pone bravo? ¿se enoja? ¿se fastidia? ¿se molesta? toda persona que le sirve al diablo se va a enfadar cuando se le habla de la palabra de Dios y a mí me da tristeza con los protestantes porque para ir al cielo Jesús dice en San Juan 6.54 que es necesario recibir su cuerpo y su sangre y los protestantes no acumulan porque para ir al cielo hay que recibir el perdón de los pecados de San Juan 20.23 a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdón y ellos no están recibiendo el perdón de los pecados y a mí me da tristeza porque para salvarse también se necesita el sagrado bautismo Mateo 16.15 y ellos ni se bautizan ni dejan que sus niños se bauticen lo bautizan cuando quieren si mueren sin bautiz la eucaristía es para la salvación los sacramentos son para la salvación y hay protestantes que niegan esta oportunidad ¿a quién le trabajan ellos? a Dios retienen la palabra y miren cómo lo dice para que ustedes no digan es que el padre lo dijo Mateo capítulo 7 versículo 21 óiganlo con sus oídos porque no es porque usted predique la palabra o se lo pasa en la iglesia o esté en la misa o reciba la comunión es que yo vine a comunicar hoy de mano del padre Marco de mano del padre Pablo pequeñero y yo me voy a hablar no, un momentico un momentico un momentico un momentico dice Jesucristo Mateo 7.21 en ese día en el último día cuando sea el momento ese que estamos esperando muchos me dirán escuchen no bastará con decirme señor señor ah es lo que hacen los protestantes predican la palabra llevan el evangelio y solamente confirman con decir señor 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 eso no basta oigan para entrar en el reino de los cielos para entrar al cielo no solamente decir señor 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 no señor oigan más bien que debemos hacer para entrar al reino de los cielos ese reino que Jesús dijo en la casa de mi padre hay muchas habitaciones eso que San Pablo dijo Dios tiene reservado un edificio en el cielo no hecho por manos de hombre como podemos entrar al reino de los cielos que estamos buscando nosotros como peregrinos en la tierra para en la oreja oído al tambor entrará el que hace la voluntad de mi padre del cielo quien irá al cielo el que hace la voluntad de mi padre del cielo usted ya está haciendo la voluntad de Dios o todavía está haciendo la voluntad de los hombres es usted lo que le gusta la brujería la hechicería es usted lo que le gusta estar robando es usted lo que le gusta estar agarrando las cosas ajenas estafando mintiendo es usted lo que no le gusta orar ni comulgar ni confesarse todavía nos ha casado por la iglesia la voluntad de Dios es que los hombres nos salvemos y nos ha dejado la palabra y a veces nos hacemos los sordos entrará aquel que hace la voluntad de mi padre miren lo que viene paren la oreja aquel día aquel día y esto es lo que me preocupa de los protestantes y de católicos también muchos me dirán se llenan la boca diciendo señor 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 hemos hablado en tu nombre es que yo soy ministro yo soy sacerdote yo soy monja yo soy religioso es que yo soy pastor de la iglesia en el nombre de Jesucristo predico 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 en tu nombre hemos predicado la palabra de Dios y en tu nombre hemos expulsado demonios yo voy directico para el cielo porque ando predicando la palabra y expulso al demonio y fuera Satanás y corro a Satanás y corro al demonio yo voy camino por el cielo yo voy a la misa y al demonio mire padre ¿sabes que hago yo? ¿qué hacen? voy donde el padre y le digo padre bendiga mi agua y llego a mi casa y fuera Satanás y pues no hizo que gente que hace eso y fuera Satanás y corro al demonio yo en el nombre de Cristo expulso los demonios un momentico un momentico un momentico padre yo no puedo bendecir mi casa claro que si por ese agua sí pero no significa que usted ya salvo oigan y realizado muchos milagros y en el nombre de Jesucristo realizamos milagros sanaciones curaciones liberaciones no hacen lo mismo los protestantes y dicen que van camino al cielo y les digo no cumpliendo la voluntad de Dios sino cumpliendo lo que ellos quieren y es la preocupación mía miren lo que dice Jesucristo entonces ¿qué va a pasar? yo les diré claramente yo les diré con claridad nunca les conocí nunca les conocí y escuchen lo que dice la Biblia aléjense de mí ustedes que hacen el mal como que hacen el mal si andaban predicando y evangelizando y llevando la palabra y de misa en misa y de oración en oración porque al cielo no se llega con puras buenas intenciones se llega al cielo haciendo la voluntad de Dios y termino con una cita bíblica que nos puede ayudar primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 primera de tesalonicenses nos enseña que no debemos ignorar lo que pasa con los difuntos hay muchas personas que sufren la pérdida de algún familiar primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hay muchas personas que sufren la pérdida de un ser querido y dicen ¿y dónde estará? ahora yo si entré en duda porque mi familiar era así mi familiar era mal cortado mi familiar era así yo no sé si está en el cielo yo no sé si está en el infierno yo no sé si está en el purgatorio primero habrá un juicio y en ese juicio dice Mateo 25 31 es donde unos van al cielo otros van al infierno y tenemos que esperar ese juicio universal primer juicio que tenemos es el juicio personal con Dios y escuchen como lo dice tesalonicenses primera de tesalonicenses 4.13 oído al tambor y paren la oreja hermanos queridos hermanos deseo que estén bien enterados yo quiero que ustedes se enteren bien que no les quede en la mente ninguna duda acerca de lo que ya de los que ya descansan acerca de los que ya murieron de los que ya descansan ustedes al inicio de la misa escucharon las intenciones verdad siempre se leen las intenciones por esas personas que ya descansan por eso nosotros ofrecemos la santa misa por los que ya descansan y cuando usted pueda ofrecer una santa misa por un fiel difunto háganlo padre pero es que la misa será que yo ya sé que mi fiel ya mi familiar salió del infierno no salió o del purgatorio donde estaba que voy a saber yo usted ore por eso fieles difuntos pero para que usted tenga la esperanza de orar por ellos para que estén tranquilos mire lo que pasa con nuestros familiares que ya murieron escuche no deben afligirse primero no deben afligirse no anden afligidos no anden angustiados no anden atormentados ustedes sabían que hay gente que nunca les pasa el luto que se le murió el esposo y a los meses se muere el esposo que se le murió el papá y no quieren salir de la depres ni de la tristeza dice san pablo cuando muere algún familiar lo primero que deben hacer es no andar afligidos que más como hacen los demás que no tienen esperanza porque usted cree en dios y tiene esperanza porque usted tiene fe no ande afligido porque hay gente que no cree en dios que no tiene esperanza y anda afligido entonces cuando una persona muere de nuestra familia usted tiene fe usted tiene esperanza usted cree en dios sí entonces no ande afligido padre jesús lloró la muerte de lázaro sí hay que guardar luto hay que guardar duelo si a usted le duele llore si a usted le duele está lastimado está herido llore eso no es malo llorar en un en un sepelio en una en la muerte no es malo jesús lloró pero usted no puede pasar seis meses y usted seguir en lo mismo pasar un año y usted seguir en lo mismo tres años y usted en lo mismo para eso hay nueve días donde usted va a reflexionar va a vivir el dolor y el sufrimiento y aunque llegue le diga pésame en mi sentido pésame usted no sabe ni qué le están diciendo no sabe qué está pasando porque le duele entonces lo primero no andar afligido ¿por qué? porque usted tiene esperanza porque usted cree en dios y hay gente que vive sin esperanza y sin creer en dios y anda afligido usted no sea así ¿acaso no creemos que jesús murió y resucitó? ¿ustedes no creen que jesús murió y resucitó? ¿y cómo estaban los apóstoles? afligidos ¿cómo estaban los apóstoles? tristes y jesús se aparece y le dice la paz esté con ustedes como el padre me envía los envío yo los animó ¿acaso ustedes no creen que jesús murió y resucitó? sí entonces no anden afligidos de la misma manera pues de la misma manera que jesús murió y resucitó dios hará que jesús se lleve con él a los que ahora descansan entonces nuestros familiares difuntos que descansan están en las manos de dios descansan en las manos de dios que esta palabra nos ayude a todos a vivir la experiencia de fe y cuando nos pruebe nos toque probar la fe así como el oro en la candela ustedes y yo estemos preparados la muerte nos llega en cualquier momento pero si tenemos fe y confiamos en dios nos va a doler vamos a sufrir vamos a llorar nos vamos a lamentar nos vamos a poner triste pero debemos levantar el ánimo porque creemos que cristo resucitó y en la casa de dios hay muchas habitaciones eso sí busquemos los caminos de dios no busquemos los caminos del infierno porque existe el cielo existe también el infierno y también el purgatorio que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén colocamos de pie por favor queridos hermanos vamos a elevar ahora nuestras oraciones a dios vamos a pedirle a el por nuestras necesidades por nuestras intenciones ante todo pidamosle a dios por la iglesia universal por el papa los obispos y los sacerdotes para que prediquemos el evangelio a tiempo y a destiempo roguemos al señor pidamos a dios por los gobernantes por los jefes de estado para que guíe nuestra patria por camino de amor de justicia y libertad roguemos al señor por la paz por la paz en el mundo entero de manera especial aquellos lugares donde hay guerra para que el espíritu santo traiga la paz que cristo dejó roguemos al señor por nuestros familiares difuntos de manera especial quienes hemos encomendado en esta peregrinación durante estos días vamos a recordar a esos familiares a esas personas que han ido a la presencia de dios y vamos a suplicarle por su eterno descanso para que lo libre de todo pecado para que después del purgatorio puedan tener la resurrección roguemos al señor pidamos por nosotros quienes somos peregrinos en el mundo para que buscando el cielo y los caminos de dios llevemos nuestra vida por las sendas del evangelio jesucristo camino verdad y vida roguemos al señor por cada persona que trabaja en esta iglesia por cada persona que ha venido a esta eucaristía por esta comunidad de puebla para que dios acrescente nuestra fe en jesucristo roguemos al señor por el padre pablo por el padre marco peregrinos directores espirituales en esta peregrinación para que dios nos siga bendiciendo y usando para hacer sus maravillas roguemos al señor padre de bondad escucha nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tu conoces por jesucristo nuestro señor tenga la bondad de sentarse viene el momento de la ofrenda recuerde que somos peregrinos y debemos dejar nuestra ofrenda en la comunidad en la iglesia les invito a los peregrinos a ser generosos la ofrenda que se recoge es para el templo para la ayuda miren tan bonito que es el templo vamos a colaborar con el templo con nuestra ofrenda la ofrenda y la ofrenda la ofrenda Amén. 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 Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Víctor Y todos los pastores que cuiden de tu pueblo Llévalo a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítolos a contemplar la luz de tu rostro Den misericordia a todos nosotros Así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna A cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan Un saludo de paz Queridos hermanos Sea aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia Nuestras almas para la vida eterna Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Amén. protege señor con amor constante a quienes ha salvado para que una vez redimido por la pasión de tu hijo se llenen ahora de la alegría de su resurrección el que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre no vamos a rezar una ave maría la virgen hay una cumpleañera en los peregrinos como que se llama como gisela 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 vamos a orar una ave maría a dios a la virgen maría por la cumpleañera por estos peregrinos diciendo todos dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz demogracia